Imágenes del TC Pista 4000, una categoría que sin lugar a dudas viene en el franco ascenso en la cantidad de participantes en cada una de las fechas, en este caso en Río Cuarto que fue la séptima presentación de la temporada de las divisionales de Pizarra presentaron 21 participantes en lo que fue como decíamos esta nueva carrera y por tercera vez en el Imperio del Sur Córdoba. Una muy buena clasificación, las series con mucho suspenso y mucha emoción teniendo en cuenta que en la segunda batería iba a haber despistes cuando faltaba solamente una vuelta, cuando ingresaban en la recta principal del Autónomo Parque de Ciudad de Río Cuarto y después la final sin lugar a dudas fue cambiante con muchas emociones. Tal es el caso que por momentos se mandaba Julián Garais, después Diego Minudri, Flavio Chalba también estuvo entre los punteros, Raúl Mació desde que comenzaba la competencia, sin lugar a dudas fue una muy buena performance, Manuel Morales también el piloto de la bola ayer, pero en este caso el gran ganador iba a ser el piloto de la Carlota Diego Minudri. Una muy buena performance perfecta para el piloto que corre con Chevrolet, que hizo las cosas a la perfección, que por momentos venía sexto, después uno lo veía y estaba en una tercera ubicación y después comenzó a pelear e ir para adelante. Iba a terminar primero y de esta manera conseguir su segundo triunfo en la categoría, los dos en el Autónomo Parque de Ciudad de Río Cuarto. Sin lugar a dudas la gente de la Carlota, con la familia Minudri, con la familia Pico también, con Rogelio Martina, tienen que estar muy conformes y muy contentos porque encontraron el auto, consiguieron el triunfo, en este caso en la séptima del año. Segundo Julián Garais, el del Río Cuarto Sporting, el que venía de las categorías del Club Peñarol, también una carrera muy buena, tuvo con el piloto Walter Morillo, con el debutante, en este caso Julián Garais pudo terminar en la segunda ubicación, seguir sumando puntos, experiencia, le falta el triunfo, pero acortado, teniendo en cuenta que los que luchaban por el campeonato no han sumado puntos importantes. Tercero Walter Morillo, el piloto del Farlane que debutó, hizo las cosas a la perfección, que cuando estuvo probando 15 días atrás en el Autónomo de Río Cuarto, tuvo un problema con el motor, no iba a poder girar, bueno en este caso debutó con una tercera ubicación. Cuarto Daniel Calamari de muy buena performance, piloto que tiene el auto a la venta, cualquier interesado se puede comunicar con él, una muy buena performance. Quinto Florio Uchalba, que se bajó con mucha bronca, terminó cerrando la puerta y pegándole un par de pataditas al auto, al Chevrolet, porque tenía todo para ganar, algunos inconvenientes privaron para que el piloto volviese y tuviese una muy buena performance. Cierto Jorge Forcher, el piloto de la Bulaya, también con una muy buena actuación, recordemos que en Río Cuarto, en la anterior presentación había terminado y había hecho podio. Séptimo Raúl Mació, que está prendido ahí en el certamen, octavo Maximiliano Ríos con el Chevrolet, que tuvo una muy buena carrera con Raúl Mació y también con Alfredo Barbero, como así también con el piloto Pablo Vendrán, porque llegaron todos diferenciados en muy poquito. Estos cuatro que nombré, solamente exactamente en menos de un segundo, quedaron diferenciados, después iba a quedar Daniel Borioni, Gustavo Pirquio, Manuel Mores con problemas en el auto, al igual que Jorge Betiol, Julio Bevilacqua también, que anduvo complicado el día sábado también. Juan Milovicche también, otro de los participantes de este pista 4000 y Osvaldo Giordanino. Y después ya sin vueltas, Guillermo del Tanque Sabi, Nelson Besson, Luis Vita y Néstor Ferrer. Una lástima para los pilotos que no pudieron estar girando, lo destacado Guillermo Sabi que volvió a la categoría, pero por problemas en el motor lo terminó rompiendo. Lástima para Manuel Morales, que venía ahí en la lucha por el título, al igual que Julio Bevilacqua y Juan Milovic. Y el gran ganador, si uno se pone a pensar, es Julián Garais, de cara a lo que es la lucha por el título, porque ha cortado puntos importantes. Y quedan tres fechas, tres fechas que una va a ser en Río Cuarto y dos posiblemente en los Carcavales de Altagracia, pero no se sabe, porque a lo mejor la próxima puede llegar a ser en Salinas. Repetimos los diez primeros, Minudri, Garais, Morillo, Calamari, Chialba, Forcheri, Macio Ríos, Barbero, Vendram. Los diez de esta séptima fecha de la temporada de el TC Pista 4000 en su paso por el Autónomo Parque Ciudad de Río Cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego, felicitaciones, triunfo, vuelta el triunfo y en Río Cuarto. Sí, la verdad que bueno, es un triunfo muy esperado, lo hacemos muy a pulmón, nosotros muy en familia, queda nada más que agradecerle a Emilio Budano, que fue el que me acomodó el chasis, que bueno, ahora realmente va bárbaro el chasis. Y bueno, a mí me gustó llevarlo así, medio de costado, medio de cola, medio de trompa. Y bueno, me gustó como iba el auto y vi que iba más rápido que los otros, entonces bueno, me entré a tirar por fuera, por dentro, a hacer lo que podía, pero el auto hacía todo. Casi te vas a la salida del Curbón y también bloqueando allá, en la última vuelta. Sí, yo a partir, faltando 4 o 5 vueltas me quedé, no sé qué pasó, pero me quedé sin freno, el pedal se va a fondo, así que no sé si a Julián lo iba a aguantar porque tenía que cortar mucho, estoy sin freno, se va a fondo el pedal. Diego, me imagino que hay mucha gente que le querés agradecer. Sí, sí, mucha gente, bueno, Emilio Budano el principal, que me acomodó el chasis, y bueno, en realidad después lo hacemos todo en familia, amigos, Marcelo, Rogelio, mi viejo, mi vieja, mis cuñados, mis hermanas, es todo muy en familia lo que hacemos nosotros. ¿Se festeja con un buen asado? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Felicitaciones. Bueno, gracias y un saludo para ustedes que siempre nos acompañan. Juli, felicitaciones, otro podio más en la categoría, me imagino que conforme, contento. Bueno, antes que todo, muchas gracias y muy buenas tardes para todos, y sí, muy conforme, verdaderamente. Estos tres últimos fines de semana se están dando muy lindos, y bueno, hoy teníamos el primer, pero se nos escapó, entré pasado, agarré un charco, y bueno, salí mal a la raíz y me pasaron, pero nada, muy contento, esto es espectacular. Prendido ahora en el lucho por el campeonato, teniendo en cuenta que los punteros abandonaron. Sí, sí, verdaderamente sí, yo creo que vamos a quedar bastante cerca, y bueno, seguir sumando. Pero, yo, no hay que olvidarse que el primer año yo estoy haciendo experiencias, y bueno, y ojalá, Dios quiera, que se pueda pensar en algo más. Quedan tres fechas, a todos. Sí, verdaderamente, tres fechas ya es bastante, y bueno, ojalá, podamos tener suerte y meternos un poco más. ¿Qué auto te entregó el Río Cuarto Deportín? Verdaderamente sí, un autazo, muy buenos los chicos, toda la gente que trabaja, Hugo en el motor, Rodi que me explica, me enseña un montón, Tero, todo, verdaderamente, le tengo que agradecer a todos. Un abrazo y a festejar. Muchas gracias, hasta luego.